Ser Historia con Nacho Ares Y en la parte inmediata a la puerta principal del edificio que ocupa el museo Se había levantado el trono que ocupó el rey durante la ceremonia Una compañía de cazadores de Barcelona con bandera y música Ha hecho los honores de ordenanza Después de la lectura del discurso Un coro de ambos sexos de los alumnos del conservatorio Han cantado un himno acompañado por la bandera del regimiento de Cantabria Terminado el acto de la inauguración Se abrieron al público las puertas del museo La concurrencia ha sido numerosa La primera vez que yo visité el Museo Arqueológico Nacional Escuchábamos ahora como lo reflejaba esa inauguración en el año 1871 La prensa vespertina Fue lógicamente muchísimo tiempo después Fue a mediados de los años 80 Yo estudiaba en Valladolid Hicimos un viaje con el instituto Los de griego Con nuestra profesora María José Andrino A la que mando un caludoso saludo desde aquí Porque sé que nos sigue Y ella conocía mi afición y mi amor por la cultura egipcia Yo tendría unos 15 años Y me dejó escaparme durante unos minutos Para ver la colección del Museo Arqueológico Nacional dedicada a Egipto Era la primera vez que yo veía esos relieves con esos jerolíficos Esos sarcófagos Esas pinturas Esos aptis Esas En definitiva Los argumentos que a mí me daban el empujón necesario para convertirme En lo que luego a la postre me he convertido Que es un egipto loco Como digo yo siempre Más que egiptólogo Un egipto loco El paso del tiempo ha hecho que esos conservadores Ahora se conviertan en grandes amigos Y podemos compartir infinidad de aficiones y de proyectos Y como decía la prensa En aquella ocasión del año 1871 Hubo una concurrencia muy numerosa En aquella inauguración del Museo Arqueológico Nacional Como sucede hoy precisamente en este programa que estamos haciendo En el Salón de Actos del Museo Arqueológico Nacional Y pido a todo el público que haya en este mismo salón Un fuerte aplauso En honor de este museo De esos más de 150 años de historia Y como decimos siempre Con todos ustedes Con todos vosotros Intentaremos hacer un poquito más de historia Bienvenidos a Ser Historia Lo acabo de decir Estamos en el Salón de Actos del Museo Arqueológico Nacional De Madrid En la calle Serrano número 13 Compartiendo nuestra pasión Con un montón de gente Que ya en este Salón de Actos Para hablar de los grandes tesoros De los grandes misterios En definitiva De la historia Que rodea un poco Nuestros propios orígenes E intentar buscar respuestas A esas preguntas Que a lo largo de la vida Nos hemos realizado en muchas ocasiones Y que seguramente esos objetos Esos pequeños objetos Que abundan en las vitrinas Nos dan respuesta a ellos Vamos a hablar de prehistoria Vamos a hablar del antiguo Egipto Vamos a hablar del mundo ibérico De la restauración Vamos a hablar de infinidad de aspectos Que están relacionados todos ellos Con nuestro pasado Y sobre todo con la institución A la que damos las gracias En esta grabación de Ser Historia El Museo Arqueológico Nacional Que nos ha abierto Desde el primer momento Que les propusimos hacer el programa aquí Los brazos y las puertas Para poder realizarlo Quería dar especialmente El agradecimiento a la dirección Y también a las compañeras De comunicación Estrella Martín Y Remedios Palomo Que han sido esos eslabones En esa cadena Que nos han permitido estar Hoy compartiendo nuestra pasión Por la historia Con todos ustedes Soy Nacho Ares Y les doy de nuevo la bienvenida A Ser Historia Comenzamos Sigue a Ser Historia En las redes sociales En Twitter Arroba Ser Historia En Facebook Ser Historia En Youtube Ser Historia Y en Instagram Ser Historia Jesús Callejo Que te pillo con la botella Sí Bienvenidos a la historia La botella de agua Un aplauso para Jesús Callejo Por favor Nuestro crononauta ¿Qué tal Nacho Ares? Pues muy bien Feliz Feliz con una lombriz Y una perdiz Aquí en el Salón de Actos Del Museo Arqueológico Nacional Rodeado de amigos Para disfrutar Una tarde Hablando de arqueología De historia De arte De infinidad De aspectos Que bordean Esas humanidades Que tanto nos apasionan a todos El mejor lugar Para hablar de historia De arte Y como tú dices De humanidades Porque yo creo que En un museo Y más en un museo De estas características Es donde el tiempo Se convierte en espacio Entonces en pocos metros cuadrados Podemos ver Muchísima cronología Y sobre todo Pues todos aquellos Que nos han precedido Que nos han dejado Sus testimonios En huesos En cerámica En distintos objetos rituales Y que gracias A estas iniciativas A estos museos arqueológicos Y este es Desde luego primoroso No solo en España Sino en el resto de Europa Pues es uno de esos lugares Donde te puedes imbuir De una forma Intensa De esa cultura Que todos estamos necesitados Fíjate Antes yo comentaba La primera vez Que visité El museo arqueológico nacional Hace más de 30 años No era lo que hoy es Era otro formato Por así decirlo Otra propuesta Museística Yo caminando Por esas salas De la exposición De la colección permanente Del antiguo Egipto Me sentía un poco Como Sampolión Cuando con apenas 10 años Visitaba la colección De Messie Fourier Y se quedó alucinado Con todas esas piezas Maravillosas Que le cautivaron Y que le convirtieron A desarrollar Su tarea A lo largo De tantos años Para luego descifrar La escritura Jerbolífica Yo me he quedado A la altura De la suela De los zapatos Del bono De Sampolión No valgo más Que para estar Delante de un micrófono Contando historias Compartiendo No me seas modesto Nacho No me seas modesto Pero bueno En definitiva Yo creo que No deja de ser Apasionante Yo creo que Lo que nos une El denominador común Que tenemos todos Es esa pasión Por la historia Y como hacemos siempre Jesús Aquí tenengo Perfectamente preparado Este teclado Para hacernos viajar En el tiempo Y hacia donde Nos vas a llevar Pues a una fecha Muy clave Y muy relacionada Con este museo Al 9 de julio De 1871 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Jesús Se están echando salvas Estamos en la inauguración Del Museo Arqueológico Nacional Pero no es el Museo Arqueológico Nacional No, exactamente Estamos en el Casino de la Reina Más bien en los jardines Te sienta bien Esa levita negra Que llevas Me sienta muy bien ¿Verdad? Aquí Pues de gala Porque estamos en la primera parte De la inauguración Luego es cuando Entrará La plebe Pero este es un acto oficial Que bueno Ya venía precedido De un real decreto De cuatro años antes Con la época de Isabel II Ahora el monarca Que tenemos Y por lo tanto Es una época convulsa Es Amadeo de Saboya Él todavía no sabe Que le quedan casi dos telediarios Pero uno de los telediarios Es precisamente Inaugurar Este Museo Arqueológico Que la gente estaba esperando Como agua en mayo Las autoridades Son las que hay Aquí están Los ministros Más importantes Tanto el de Fomento Como el de Marina Y por supuesto Todo tipo De autoridades civiles Eclesiásticas Incluso una cantata Que Emilio Arrieta Ha compuesto Especialmente Para la inauguración Y lo más importante Porque eso ya lo hemos comentado Estaríamos ahora En lo que es La glorieta de embajadores Todavía faltan unos cuantos años Hasta que esté En esta ubicación oficial Ni más ni menos Que en 1895 Pero claro ¿Cuáles son las piezas Que se podían ver ahora En este momento? Evidentemente Ahora me refiero En 1871 Estamos hablando De cuatro secciones Estamos hablando De los tiempos primitivos De la Edad Media De la numismática Y de la etnografía Donde estaban representados No los cinco continentes Europa no estaba representado Pero sí los otros cuatro continentes Y todas esas piezas Son las que se podían ver En este preciso momento Que poco a poco Se fue incrementando Pues todo el catálogo Y también Pues todo lo que eran Los sótanos Que ya sabes Que muchas veces En los sótanos Hay más piezas Que las que se pueden exhibir Bueno pues este es Un momento solemne Un momento especial Ya digo También detrás de una época Convulsa En la historia de España En fin Habían asesinado Al general Prín Hacía unos pocos meses Y por lo tanto Todo estaba un poco Un entredicho Pero mira tú por dónde Uno de los grandes Actos culturales Sociales Solemnes Con toda la pompa Y circunstancia Es ni más ni menos Que esta inauguración Hasta el momento Que se destine Al Paseo Recoletos Que es donde estamos Haciendo actualmente La grabación Fíjate que Has comentado Algunas piezas De esas colecciones De esas pequeñas salas Que había en aquella época A la gente le interesaba La historia Le interesaba Tenía muchísima curiosidad Además había Se acababa prácticamente De empezar a tener Conocimiento De lo que pudiera ser El mundo ibérico Algo que iba a fascinar De una manera notable A muchos investigadores Y quería invitarte A que escucharas Un testimonio Que yo grabé En cierta ocasión Hemos escuchado Otros fragmentos De la entrevista Que yo hice En su momento A Segismundo Millán Él trabajó En Montealegra Del Castillo En Albacete Junto con El último arqueólogo Que había hasta entonces Hasta la década De los años 60-70 Trabajado En el Cerro de los Santos Un lugar mítico Muchas de esas piezas Muchas de esas figuras Las podemos ver Ahora precisamente Cerca de nosotros En el Museo Arqueológico Nacional De hecho Nacho Justo cuando se está produciendo La inauguración De este museo Es cuando están saliendo La mayoría de las piezas Ibéricas Del Cerro de los Santos Ubicado en Albacete O sea que Estamos hablando De que es un descubrimiento De 1860 Pero en 1870-71 Es cuando Se empiezan a divulgar Y por supuesto El Museo Arqueológico Adquiere muchas de ellas Pues fíjate Que 100 años después En la década de 1960 Se seguía trabajando En ese lugar Y seguían apareciendo Tal y como nos lo cuenta Todos los días Bajábamos A recoger las cosas Con el tractor Y el remorque Que siempre nos decía Cuando había alguna estatua Que se ve que Bueno Porque claro Había unas Que estaban mejor hechas Que otras Como le ha dicho a usted Y siempre decía Seguimundo Cuando suban Ya de cargado para arriba No suban ligero Porque no se rompieran Porque claro El remorque Daba bote Porque el camino Y porque ahora mismo Está el camino muy bueno Están esfaltados Las carreteras Pero entonces Estaban los caminos Y yo le decía Don Augusto Usted no se preocupe Y lo traíamos Lo poníamos allí Como le digo Usted era un patio No tan grande como este Pero bastante grande Y allí se quedaba todo La que podíamos poner La poníamos de pie Y la que no Pues se dejaba allí en el suelo Porque a lo mejor Era un cuerpo Que iba sin pies Y sin cabeza Pues sí Pues lo dejábamos Historia viva De la arqueología Gente que En otro fragmento De la entrevista Me decía Claro Es que íbamos con el alado Y empezaban a salir Cabezas de tíos Claro Eso imagínate La sorpresa Que se llevaron Mientras trabajaban Mientras cultivaban En estos terrenos De lo que a la postre Sería el Cerro de los Santos Un lugar además Donde también Creo que lo comentamos En otro cronovisor Aquí en Ser Historia Donde se hicieron Muchísimas falsificaciones De esos ex votos De piedra Algunas de ellas Curiosamente También están expuestas En el Museo Arqueológico Nacional En la sala del mundo ibérico Con la etiqueta pertinente Donde se especifica Que son falsificaciones antiguas Del siglo XIX Lo que le da Otro matiz de la historia Al descubrimiento Y que forma parte de la historia Cuando eso empieza a aparecer Se empieza a descubrir Un mundo ibérico Del que se desconocía A nivel arqueológico Muchísimas cosas Y de hecho Fíjate toda la polémica Que tuvo luego Cuando aparece La dama de Elche Donde se pensaba Si era o no era Y decía Que era tan perfecta Que no podía ser auténtica Lo que le pasó un poco A Sautola Cuando descubre Las pinturas de Altamira Eran tan perfectas Que no podían ser verdad Y automáticamente le atribuyeron Una falsificación Yo recuerdo que El otro día Me acordaba de ello Cuando fue la exposición En el año 97 O 98 Del centenario El descubrimiento De la dama de Elche Salió el libro De John Moffitt Este americano Que yo tengo que reconocer Que a mí me hizo dudar A mí me hizo dudar A todos A todos A todos Porque daba una cantidad De muestras De pruebas Y del momento En el que se produce En que se dan Unas sincronicidades Como muy sospechosas Claro al final Cuando haces un análisis Mucho más profundo Y sobre todo Cuando hablas con los especialistas Con los arqueólogos españoles Pues te das cuenta De que no Pero es cierto Que en una primera visión Y sabiendo Que al final del siglo XIX Se produjeron Muchísimas falsificaciones Como estaba pasando En este momento En el Cerro de los Santos Donde lo que decíamos Es historia Porque también eso Genera la picaresca Y hubo un señor Tal relojero de Yecla Que era Sacamuela Si decir Hacía de todo Que era Juan Amat Y este hombre Pues vio el negocio De su vida Porque están saliendo Figurillas de arcilla En fin Estas damas oferentes Tanto de pies Como sentadas Y encima Hay una demanda Hay un tráfico Muy goloso Muy crematístico Y él dijo Yo lo puedo hacer Y entonces Bueno pues se puso a hacerlas El problema es que Lo que suele pasar Con los pícaros Que se pasan de listos Y el trabajo de la piedra Que hacía él No era tan sofisticado Casi como el que se podía ver En los exvotos reales Y cometió errores Pero el mayor error Es cuando empiezo a hacer Inscripciones Dice bueno Yo voy a hacer inscripciones aquí Porque le da más valor Claro no es lo mismo Una pieza en bruto Que con una inscripción Donde él más o menos Se basaba En ese alfabeto ibérico Un poco también Del fenicio Y a ver si colaba El problema Es que sí que coló Y coló con alguna De las autoridades Que había por entonces Estamos hablando por ejemplo Un jefe de sección Que había en el Museo Arqueológico Nacional De aquella época Que era Juan de Dios de la Rada Pues el hombre Sí que se tragó Estas inscripciones Sí que se tragó Estas estatuillas Sí que se tragó La antigüedad Que tenía Claro ahí había Churras con merinas Había piezas auténticas Del siglo IV a.C. Y había piezas Que eran del siglo XIX Y eso al final Acarreó un cierto descrédito A pesar de que Durante un tiempo Posteriormente Él fue director También del Museo Arqueológico Nacional Pero bueno Quedó un poco la pátina De que Cuidado Que no había que ser Demasiado crédulo ¿Por qué? Porque siempre Hay cantamañanas Hay engañifas De este tipo Que aunque no era muy sofisticada La falsificación Pero se necesitaba creer Se necesitaba tener piezas Y sobre todo Se necesitaba tener piezas De un mundo Que empezaba a descubrirse Que empezaba a aflorar Que era el mundo ibérico Y que muchos de sus misterios Pues bueno Pues ya con los opidum Cuando empezaban Con estas necrópolis Cuando se veía claramente Cómo se incineraba Y cómo muchas de estas figuras Que estaban apareciendo Servían como urnas funerarias Donde se metían las cenizas Pues eso generó un entusiasmo Y más en un museo Que estaba a punto de inaugurarse Porque todavía en ese momento El museo no se había inaugurado Pero una vez que Empiezan a aflorar Estas piezas En los años 70 Del siglo XIX Pues el Museo Arqueológico Suministra muchas de esas piezas Por eso me parece Un buen acierto Igual que pasa también Con momias falsas Que se coloquen Con las mismas auténticas Igual que pasa Con las reliquias Dentro del mundo cristiano Sería bueno Que se colocara Una reliquia auténtica Con una reliquia falsa Porque en el fondo Forma parte De la historia humana Forma parte Del interés De enriquecerse Por las vías rápidas Y también forma parte De cómo Puedes falsificar Descargar la historia Si no tener los conocimientos Adecuados Antes comentabas Cómo muchas de estas figuras Se utilizaron como urnas funerarias Precisamente hablando luego Con las personas del CSIC Del Consejo Superior De Investigaciones Científicas Que realizaron En la década de los 90 A finales Pues de una manera casi paralela Al libro de John Moffitt El estudio de esa urna Que hay en la espalda De la dama de Elche Me decían Que claro Que ellos sabían perfectamente Que allá había restos humanos Y que no podía ser Una falsificación Pero que no pudieron publicarlo Por una serie de problemas Administrativos Burocráticos Y ahí es cuando Cuando John Moffitt Nos hizo Nos hizo dudar Pero A mí me abrió los ojos Bueno Aparte de Muchos investigadores Manolo Vendala Catedrático de Arqueología De la Universidad Autónoma Cuando me dio una serie De paralelos Que es imposible Que se pudieran Saber justo Cuando en el momento En que apareció La dama de Elche Además yo creo Que toda esa polémica Surgió cuando Estaba Maricarmen Pérez Díe De directora Del Museo Arqueológico Nacional Y que luego Compartirá con nosotros Algunos minutos Hay otro gran descubrimiento Jesús Relacionado con El mundo De esas damas ibéricas De esas mujeres Tan importantes En el mundo Ibérico Que es la dama de Baza Vamos a escuchar A la voz De Valdomero A las 11 de la mañana Aproximadamente Le dio Con el pico En la cabeza Y le saltó Un pedacillo Y estaba yo Con otro Que estaba allí Unas cosillas Estaba yo Con otro Allí En otro lado Y fue el muchacho Y dice Bartomero mira Que piedra pintada Cojo el trozo De piedra Me arrodillé Por delante Porque ya tenía Hondo por delante Llevaba un palustre En la mano Le metí con el palustre Así por delante Y se le vino Toda la tierra De la cara Al venirse La tierra De la cara Y se le dio Así para atrás Porque me dio Una esa De lo que hay aquí Eso estaba Era impresionante Parecía que estaba viva Parecía que estaba viva Nos podemos imaginar La emoción De ese hombre Con su palita Como decía Retocando Esos terruños Esos Trozos De tierra Humedecida Que había En la pared De esa fosa Y que de pronto Un rostro Pues casi 2500 años después Surja De casi Prácticamente Del más allá Porque es Es un enterramiento Es una figura Que hoy la podemos ver También en el Museo Arqueológico Nacional Es una de las más increíbles Además yo siempre lo cuento Siempre cuento el mismo chiste Pero es que a mí me parece Buenísimo Si os fijáis Cuando vayáis a ver La dama de Baza Tiene en la mano izquierda Un pajarillo de color azul Ese es el primer twitter De la historia Es cierto Ahí tenéis La dirección Del Museo Arqueológico Nacional Hay una cuñica ahí Para hacer algo En las redes sociales Aprende un poco de color No pues se ve que es un pajar azul Pero era azul Era azul Porque ha perdido un poco La apicromía Lo cual indica Pues que esas Estatuas de piedra caliza Pues tenían Esas pinturas originales Se conserva mucho más En la dama de Baza Que en la dama de Elche Pero lo que se descubre Con todo esto Es ese mundo Femenino Ibérico Que era importantísimo Fíjate cuando ocurre El descubrimiento Justo un siglo después De la inauguración Del Museo Arqueológico En 1971 En el Cerro de Peda En fin Una muestra De los Bastetanos Porque aparece En Baza En Granada Y eso nos da pie Para especular Un poco sobre Estas damas Las damas ibéricas Luego faltarían Todavía por descubrir Alguna Como pasa Como la de La dama de Guardamar De Segura Que su descubrimiento Es posterior Pero todas ellas Tienen unas características Comunes Hombre, habría que empezar Un poco por lo básico Nacho Al final dices Estas damas ¿Qué representan? ¿Son diosas madres? ¿Son sacerdotisas? ¿Son mujeres aristocráticas De alta arcurnia? ¿O son guerreras? Por ejemplo Porque se encontró Por ejemplo El paso que ocurrió Con la dama de Baza Se encuentran armas Se encuentran falcatas Se encuentran adornos Bélicos Y otros pues Que forman parte También pues De tejidos O incluso de los ungüentos O de espejos Espejos rotos Pero lo de las armas ¿Por qué? Evidentemente Que se sepan No había mujeres guerreras Ese es un estamento Que estaba dedicado Para los hombres Y se sabe un poco Que cuando un guerrero militar Sí que las falcatas Se rompían O se doblaban De forma ritual Porque quedaban inutilizadas Eran armas Que estaban vinculadas A una sola persona Y entonces A partir de ahí Empezamos a encontrar Muchísimos datos De estas mujeres Evidentemente Irían más Por el lado De sacerdotisas Con esa Parte Con esa oquedad En la parte trasera Donde sería Para esconder O bien esbotos O bien cenizas De las cremaciones Y con todos los adornos Y esos adornos Nos han dado Muchísimas pistas De que también Tienen unas creencias Muy relacionadas Con la superstición Porque esos tres collares Que tienen Tanto la dama de Abaza Como la dama de Elche Son collares Hechos principalmente Con amuletos Jesús Tú y yo nacimos En León Los dos estudiamos En Valladolid Los dos acabamos En Madrid ¿Tú recuerdas La primera vez Que visitaste El Museo Arqueológico Nacional? Pues al poco de venir El siglo pasado El siglo pasado Evidentemente Yo llegué a Madrid Casi a principios De los 90 Pues pon que fuera En el 90 91 Lo visité Porque fue uno De mis primeros objetivos Tenía unas ganas locas De lo que te contaba Al principio De desinvergirme En la cultura De ver En directo In situ Esas piezas De las que tanto había leído Y desde luego Fue como una especie De una hemorragia De satisfacción No, es uno de los De esos lugares Mágicos Que quizá No valoramos Y que estoy convencido De que mucha gente No lo conoce Pues por desidia O por dejadez Y además Es fascinante Es fascinante Porque te permite En dos, tres horas Si lo quieres ver bien En un montón de horas Porque es enorme Tienen miles y miles De piezas Ahora hablaremos Con su subdirectora Pero te permite Hacer un viaje En el tiempo Desde la prehistoria Hasta prácticamente El siglo XVII XVIII Es fascinante Y la colección Egipcia La colección De vasos griegos Por ejemplo Que es una de las mejores Colecciones de vasos griegos Del mundo Y es algo que Mucha gente desconoce Es algo que nos tiene Que llenar de orgullo Y satisfacción Que diría el otro Muy bien Jesús Callejo Crononauta ¿Qué tal este vieja Por el Museo Arqueológico Nacional? Fantástico Breve pero intenso Muy bien Muchísimas gracias A Jesús Por este nuevo viaje En este nuevo cronovisor Como decimos siempre Muchísimas gracias amigo Por habernos ayudado A hacer un poquito más de historia Gracias a ti Nacho Tutankamón Joven faraón Perteneciente a la dinastía Decimoctava de Egipto Cuyo nombre original Tutanjatón Significa Imagen viva de Atón Ser historia Ser historia Ser historia con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Ubicado en la ciudad Ubicado en el corazón Ubicado en el corazón Del barrio de Salamanca El Museo Arqueológico Nacional Se encuentra en una zona privilegiada Junto a la plaza de Colón Y el paseo de Recoletos Y muy cerca del parque del Retiro Este centro Ofrece al visitante Un recorrido por la historia De las civilizaciones Que han habitado en la península Desde la prehistoria Hasta el siglo XIX El Museo Arqueológico Se fundó en 1867 Bajo el mandato De la reina Isabel II Con la inauguración De este centro Se cumplía con el objetivo De tener un lugar Donde conservar Clasificar Y exponer los materiales Arqueológicos Etnográficos De artes decorativas Y numismáticos Que habían reunido Los monarcas españoles Durante siglos Escuchábamos un fragmento De un vídeo documental De Visit Madrid Hablando precisamente De un lugar En donde nos encontramos El Museo Arqueológico Nacional Hemos estado hablando En ese inicio Con Jesús Callejo En nuestro cronovisor De quizás Uno de los aspectos Una de las caras Más visibles De esta institución Que es precisamente La Dama de Elche La Dama de Baza Todo ese mundo Ese mundo ibérico Pero el Museo Arqueológico Nacional Tiene muchísimo más Queremos hablar Un poco De la intrahistoria Que tiene esta institución Con su subdirectora Carmen Marcos Carmen Bienvenida de nuevo A Ser Historia Bienvenida Gracias Digo que bienvenida de nuevo Porque ya hablamos con ella Hace unos años Precisamente Como comisaria De una exposición Que había aquí en Elman En el Museo Arqueológico Nacional Dedicada A esas monedas Que habíamos recuperado De los saqueadores De pecios americanos Que fue una exposición Apasionante Carmen ¿Cuántas piezas Realmente Se conservan En el Museo Arqueológico Nacional? Pues el número De piezas Es elevadísimo De bienes culturales Puede estar En torno Por encima Del millón ¿Un millón de piezas? Sí Así es Hay departamentos Que pueden tener Entre 200.000 300.000 Es un volumen enorme Pero lógicamente No todas están expuestas No, no todas están expuestas Imagino que como sucede Hay una parte Que están en las reservas Y cumplen ahí Pues la función Bueno De estudio De conservación De esos materiales Se hacen préstamos Para exposiciones temporales Se hacen depósitos A otros museos Con lo cual Lo que suele llamarse Almacén No está en almacén Es un lugar Es casi el corazón Del museo Es un elemento vivo ¿No? Sí ¿Cuántas más o menos Hay en exposición? Pues en exposición Hay 13.000 13.000 Que también es una buena cifra Hombre No Faltan 985.000 casi Los almacenes Claro Pero desde luego Que son importantes Desde luego que sí Lo interesante es eso Lo que comentaba Al principio Ese espectro Que tiene De relato histórico Que es ahora Una pedantería Que está muy de moda decir Desde prácticamente La prehistoria Hasta la época moderna Los siglos XVII XVIII Efectivamente Y que Y además Con departamentos Con colecciones De una calidad Extraordinaria Yo decía antes Por ejemplo La colección de vasos griegos Es excepcional Y muy pocos Son conscientes De ello Siempre que se habla De colecciones de vasos griegos Nos vamos al Metropolitan Al Museo del Louvre Al British Pero ya quisieran ellos Tener muchas de las piezas Con las que contamos aquí En el MAM En efecto Tanto de vasos griegos Como de otro tipo De piezas Que conservan En los departamentos Son magníficas Así como las de monedas Pues también Es la colección Más importante Que hay en España Prehistoria Por los fondos Son amplísimos Amplísimos Se recogen Fondos de excavaciones Antiguas De los inicios De la arqueología Y del conocimiento De la prehistoria En nuestro país Y bueno Pues cada departamento Es una historia Más del museo Totalmente Yo recuerdo Cuando lo vi por primera vez En el año 85 Pues con esos 15 añitos A mí me parecía Todo enorme Ahora es realmente Un edificio enorme Con esa reforma Luego hablaremos Un poco de ella Pero Quizás Yo no había caído En la cuenta Lo del millón De piezas Antes de comenzar El programa Que te he preguntado ¿Cuántas piezas hay? Y me dices 13.000 Yo pensaba Bueno pues en los almacenes Habrá 200.000 300.000 Pero un millón de piezas Son muchas Y lo interesante es eso Que es un elemento vivo A partir del cual Se puede trabajar A partir del cual Se puede investigar Y prácticamente Hacer otros museos Arqueológicos Efectivamente Es como decía antes El elemento El corazón Del museo Es el lugar De trabajo Habitual De los conservadores Y los técnicos Del museo No es un lugar Olvidado Ni dejado De la mano En los sótanos O lleno de polvo Sino que ahí Se trabaja Se continúan Pues con las catalogaciones De las piezas Porque con el paso Del tiempo Pues se van revisando Cronologías Ascripciones Con lo cual Es un estudio Constante Y de revisión Pero lo mismo Pues se hacen Exposiciones temporales O sea con esas piezas Se muestran Otros discursos Alternativos A los que Se presenta En la exposición Permanente O se colabora Con otras instituciones Pues prestando Piezas A otras muestras Temporales Depósitos A otros museos Que durante un tiempo Cinco años Diez años Y que les viene bien Para completar Sus discursos expositivos Vienen muchísimos Investigadores El museo surge Casi como Un centro De investigación Porque en 1871 Estaba casi todo Por hacer En cuanto al conocimiento De lo que De la cultura material De la ordenación Y de la clasificación De esas piezas Que estaban En aquellas fechas Que en aquellas fechas De finales del XIX Y también Durante muchos años Del siglo XX No existían Como en la actualidad Muchos de esos museos locales Y automáticamente Todo derivaba Al Museo Arqueológico Nacional En el centro Del Estado En el centro De la península En Madrid Y eso también Ha abierto muchas polémicas Con si Devolvéndonos La dama de Elche La dama de Baza Es decir Bueno Como digo yo siempre Las piezas Tienen su historia Que comienzan Y acaban No cuando salen Del taller Del artista Sino que Muchos miles de años después Pueden seguir protagonizando Eventos Bonitos y hermosos Como en definitiva Lo que nos reúne aquí En este Museo Arqueológico Nacional Hablando de De estas piezas ¿Cómo se ve Desde dentro Desde la dirección Del museo Estas polémicas Que hay Sobre la devolución De piezas Pues mira En relación Con lo que comentabas Antes De la creación Del museo Y que se crea El museo Pero que no existían Otros museos Locales Pues precisamente Con el Real Decreto De creación Del Museo Arqueológico Se crea Toda la red De museos provinciales Es decir Algunas piezas Venían aquí Pero Se crea Esa estructura De lo que van a ser Los museos Arqueológicos Y museos De historia Que tenía que haber En cada provincia Y donde Iban a ir Pues los restos Y los hallazgos Que aparecieran En cada En cada momento De la misma forma Que con ese Real Decreto Se crea también El cuerpo de conservadores De museos Los técnicos Especializados En el cuidado De esos De esos bienes culturales Y de esos objetos Pero si existe Se crea Y se da pie A esa A esa estructura Con lo cual No todo Ha venido aquí Han venido Piezas muy importantes Pero yo creo Que ahora también Es el momento De explicar Bueno Pues Desde el año 85 Aquí ya no vienen Hallazgos arqueológicos Porque La arqueología Todos los hallazgos casuales O de excavaciones Quedan en cada una De las comunidades autónomas Y van a sus respectivos Museos Pero además Se ha desarrollado Amplísimamente Todos los Numerosos proyectos De investigación En todas las comunidades Universidades Centros de investigación Y yo creo que Es El momento También De animar al público Para que visite Todos esos museos Arqueológicos Que pueblan La geografía española Para que descubran Las maravillosas piezas Que hay En todos esos museos Y por ejemplo Bueno pues La exposición Que hicimos Con motivo De los 150 años El objetivo Fue eso No hicimos Una exposición De las mejores Piezas del mar Sino que hicimos Una exposición Con las mejores Piezas de la arqueología Española Invitando a todos Los museos A participar Con las piezas Más emblemáticas Que no están aquí En el museo Arqueológico Sino que están En el resto De España Entonces bueno Creo que Que a 150 años De historia De la arqueología Española Pues dan lugar A que exista Un riquísimo Patrimonio arqueológico Que hay que descubrir En cada uno De estos museos Todos los visitantes Se van a sentir Como si el museo Estuviera hecho A su medida Aparte Que está muy bien preparado En accesibilidad Para personas discapacitadas Invidentes Personas con dificultad De audición También es verdad Que el museo Ya no es solo Para arqueólogos O para estudiosos La persona con menos cultura El niño curioso El turista También el investigador Todos van a encontrar Un museo Que está hecho A su medida Hay una sala Por la que tengo Especial de dirección Que es la sala De Galándalos Donde hemos instalado Una maqueta De la mesita de Córdoba Como si fuera Un falso techo Me parece que es un rincón Con un sabor Muy especial Escuchábamos a Juan Pablo De cientos De cientos De metros más De miles de metros más Y sobre todo La accesibilidad Era algo Mucho más Que un simple Lavado de cara Muchísimo más El museo Se vació Por dentro Completamente Y se volvió Y se volvió A construir Con lo cual Por dentro Es un museo Totalmente Nuevo Renovado Tanto en su arquitectura Como en la Museografía Y en el concepto También De la exposición Que es en el discurso Expositivo Hay una parte Por ejemplo La biblioteca nueva Ya no tiene el encanto De la biblioteca Antigua Yo recuerdo Que iba muchísimo A ver libros de Egipto A la biblioteca antigua Porque era una biblioteca Pues eso Del siglo XIX Maravillosa Con esas estanterías De madera Las puertas acristaladas Veías los libros Rellenabas la fichita Lo pedías ahí Al bedel de turno Hoy es Pues más pragmática Más práctica Y acondicionada Pues a los tiempos modernos Al igual que sucede Con todas las instalaciones Todos los departamentos Los accesos Los espacios Expositivos La propia manera De De ofrecer Ese discurso museístico Ha cambiado Absolutamente todo Y yo creo Que se ha convertido En uno de los museos Más modernos De España seguro Y del mundo también Por supuesto Es un museo Mucho más limpio Más abierto Tiene como más luminosidad La intervención Que se hizo Sobre los dos patios El ibérico Y el romano Ha dotado al museo De una claridad nueva Y luego el diseño Es muy limpio Muy elegante Bueno A la altura De lo que son las colecciones Y de nuestros visitantes Por supuesto Porque el museo es para ellos Claro que sí La verdad es que Podemos disfrutar De todos esos aspectos En un viaje Que nos puede llevar Pues un par de horas Que desde la prehistoria Como decíamos antes Pasando por Egipto Por Grecia Siempre pregunto A todos nuestros invitados Cuando permanecen Cuando trabajan En un museo Es una pregunta Un tanto redundante Porque seguro Que se la habrán hecho Infinita de veces Pero ¿Cuál es su pieza favorita? Pues para mí Es una pieza Que está en el área De Hispania Romana Y es una bomba hidráulica Que procede De una mina De la zona de Huelva De Sotiel Coronada Y es única Porque no se conserva En el mundo Otra completamente Integra Como esta Y entonces pues te habla De lo que son Los avances De la tecnología De lo que supuso también El mundo romano La explotación De las minas Para mí Es fascinante Esa pieza Que es muy tecnológica No es que sea No es un estatuto de Augusto No es un sarcófago No es una cuestión artística Sino todo lo que me sugiere Desde el punto de vista De la tecnología Y de cómo esos objetos Han llegado hasta nosotros Porque muchas veces Olvidamos el elemento humano Que rodea A todas estas obras De arte Y piezas arqueológicas Que fueron creadas Por el hombre Por el ser humano Para uso cotidiano En ocasiones Pues en honor De una divinidad O no Para representar A un personaje importante O para Pues ayudarse En esa vida diaria Lo que nos Acorta un poco Ese vínculo afectivo Que hay con Con el hombre Y la mujer De la prehistoria O de la antigüedad Carmen Marcos Subdirectora Del Museo Arqueológico Nacional Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias a ti Gracias a todo el programa De verdad Estaba mirando Estos dibujos grabados Sobre la piedra Te refieres A los jeroglíficos ¿Puede leerse? No Mi querido Jean-François Yo lo leeré ¿Qué has dicho? Que yo lo leeré Yo descifraré Los jeroglíficos egipcios Ser historia Con Nacho Ares Descubre todo Lo que nunca imaginaste De la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena SER Esta es la sintonía Que casi semana a semana Nos hace viajar En el tiempo A nuestra infancia Y a descubrir Libros maravillosos Lo hacemos Con nuestra colaboradora Más particular Esto sí que es Hacer historia Candela Bienvenido de nuevo SER historia Hola Nacho Un aplauso para Candela Estaba ella un poco Nerviosa antes Pero ha subido Como una campeona ¿Qué tal? ¿Qué te parece El Museo Arqueológico Nacional? Es muy chulo Es muy chulo ¿Lo has visto? ¿Cuál es la sala Que más te gusta? No sé ¿Sabes? Porque te gusta un poco todo ¿Cuántos años tienes? Recuérdanos la Diez Diez años tienes Ya me gustaría a mí Estar con diez años Sentado aquí Con esta soltura Delante de De todo este público Aquí hay un teléfono Vibrando Que no sé de quién es Es igual No pasa nada ¿Cuáles son los libros Que nos traes En esta ocasión? Candela Pues el primero Se llama Acroniñón Y lo ha escrito Michael Guy Es de la editorial Corimbo Y es un libro Para niños pequeños Que no saben leer todavía Se lo pueden leer O que están aprendiendo a leer Tiene muy pocas frases En cada página Y tenemos situaciones Muy preciosas Y bueno Aunque es para pequeños A mí por ejemplo También me gusta Este libro Yo se lo recomendé A tu madre Para que te lo Te lo comprara Porque yo lo descubrí Hace prácticamente Veinte años Porque no es un libro No es un libro de ahora Ya de por sí Ya de por sí El título 1999 Justo Veinte años Ya lo de Croniñón A mí me parece buenísimo Ese paralelismo Entre el hombre de Cromañón Y el Croniñón A mí me parece Extraordinario Me parece brutal Y lo que dices Es una manera De acercarnos A la prehistoria Luego vamos a tener Ahí al conservador Jefe de prehistoria Después de ti Pero siempre estamos Quizá un poco Quizá el mundo romano El mundo egipcio ¿Verdad? Donde hay textos Pero de una piedra De cosas así Se pueden ir De los dibujos ¿Tú cómo te imaginas La vida Hace tantos miles de años? No sé Es como extraño Nosotros ahora Estamos acostumbrados A tres empresas Tecnológicos Y a todo lo nuevo Pero no podríamos Imaginar vivir Sin todo eso Fíjate Yo he dicho muchas veces A un Croniñón Lo pones ahora Con un teléfono móvil Y en cinco minutos Te están mandando Whatsapps Pero a nosotros Nos pones en una cueva Con un tigre De estos De dientes de sable Y no duramos Ni cinco minutos ¿A que sí? Bueno ¿Qué más cosas Nos has traído? Candela Pues este libro Se llama Historia de arte en cómic Y no te lo vas a creer Es que no vas a pensar Es un cómic Es un cómic Y nos habla De la historia Del mundo La historia del arte Esto es flipante ¿No? ¿Y quién lo ha hecho? Pues Pedro Cifuentes Este libro Tiene una historia ¿Cuál es la historia De este libro? Su escritor Es un profesor de sociales Que dibuja genial Le encanta dibujar Así que Sacó este libro Por crowdfunding ¿No? Sí Lo autopublico En un crowdfunding Y Ahora Le llama la atención A una editorial Que se llama Despertar Fuerza Ediciones Y ahora Va a hacer más libros Como este Porque la edición Porque la edición Que él sacó Creo que se Se agotó En seguida Y Y ahora pues Fíjate El mundo clásico Historia del arte En cómic Una preciosidad Todos estos Los tenéis en la tienda Ahí arriba Así que También está Está bien ahí Gastarse un poco De dinero En algo De cultura Y Nos habla Pues eso Del mundo clásico ¿No? De Grecia De Mira aquí estoy viendo Aquí la máscara De Agamenón De Micenas Libros Bueno lugares Mejor dicho Fascinantes Y Yo creo que Estás El siguiente libro Es un poco Uno de tus favoritos ¿A que sí? Sí Egiptomanía El libro Sí No Sí Egiptomanía Y lo ha escrito Enma Giuliani Y con el Saturno Y lo ha publicado En la editorial Maeva Young Maeva Young ¿Y por qué nos lo traes? ¿Qué es lo que te ha llamado La atención de este libro? Pues Porque este libro Enseña muchísimas cosas De Egipto Y viene con unas pestañas Ajá Estás abriendo Hay unos desplegables Aquí hay una pirámide Ah y vas Vas abriendo aquí ¿No? A medida que vas Por ejemplo Aquí En el O un sarcófago Pues El sarcófago Si lo abres Te explica Como lo que es Y según lo vas abriendo Vas viendo Como el proceso Que hacen hasta Meter la momia En el sarcófago Este libro Te lo has estudiado Muy bien ¿A que sí? Sí ¿A dónde te vas El lunes? A Egipto Agárrate Candela se nos va A Egipto Pues nos tienes que grabar Allí alguna cosa ¿Qué esperas Encontrar en Egipto? Pues No sé Las pirámides Las pirámides ¿Te dan miedo Las momias? No ¿Has estado alguna vez Delante de una momia? Bueno En algunos museos Sí Aquí en el arqueológico Hay algunas Hay algunas momias Pero tranquila Que no dan Que no dan Que no dan miedo Pues yo creo que esta es La mejor manera ¿No? De centrarse Dime 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 Aquí también Por ejemplo Un templo En las pirámides Si tú la abres Te sabe como Las cámaras Las ampliaciones Todo lo que hay en el interior ¿No? Las cámaras ocultas Todos los secretos Que guardaban los Los faraones Y aquí como decías ¿No? La momia Con los vasos Canopos Y la puerta falsa ¿No? ¿Sabes lo que es la puerta falsa? La puerta falsa Es donde se colocaban Las ofrendas La familia Entraba A esta parte de la tumba Ya lo verás Cuando estés Cuando te lleven tus papás A la meseta de Saqqara Hay algunas tumbas Que tienen una puerta falsa Donde depositas Las ofrendas Los familiares Lo hacían Y era como una ofrenda Una manera de alimentar Al difunto Vas a alucinar Yo cuando La primera vez Que fui a Egipto Tenía Veinte años Veinte años Luego he ido Cientos de veces más Pero Que suerte Candela Que con diez años Puedas viajar A Egipto Como han cambiado Los tiempos Como han cambiado Los tiempos Y como han cambiado Los niños Candela Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer Un poco no Muchísima más Historia Un aplauso muy fuerte Para Candela Cuando finalice esta emisión Tienes más Ser Historia Disfruta de nuestros podcast Cuando quieras En cadenaser.com Y si nos sigues En la aplicación De la SER Estarás al día De novedades Y publicaciones Ser Historia Con Nacho Ares La prueba De que había gente Son los artefactos Porque son objetos Que se ve por su forma Que no son naturales Que la naturaleza No podría haber Producido objetos así La gente vivía aquí Hace 12.500 años En este mismo sitio No podemos sentarnos A ver Cómo interaccionan socialmente No podemos verles Conversar Ni casarse No podemos ver sus citas Todas estas cosas Que intentamos saber Hay que descubrirlas De una forma muy extraña A través de sus restos Lo que ha quedado En la Tierra Podría parecer imposible Imaginar una organización Social a raíz De la distribución espacial De roca rotas Enterradas en la Tierra Pero hay pistas Que podemos usar Y cada trocito De información Que conseguimos Incluso el artefacto Más insignificante Nos da a conocer Algo que ocurrió En la prehistoria Escuchábamos a un arqueólogo A Todd Sarovell De la Universidad de Wyoming En un documental De Canal Historia Hablando de cómo Se puede reconstruir La historia En este caso A la prehistoria Cuando no hay documentos escritos Que es la parte Que separa La prehistoria De la historia Con el nacimiento De la escritura Más o menos Hacia el cuarto milenio A finales del cuarto milenio Antes de nuestra era Ahí podemos considerar La historia Pero todos esos pueblos Esas culturas Que no tuvieron La posibilidad De dejarnos escritos Contándonos su vida cotidiana Cómo era la vida Etcétera Nos han dejado Otro tipo de evidencias Otro tipo de pruebas Muchas de ellas Las podemos ver Aquí en el lugar En donde nos encontramos En el Museo Arqueológico Nacional Eduardo Galán Bienvenido a Ser Historia Hola Es un placer Eduardo Galán Es el conservador Jefe del departamento De prehistoria Aquí en el man Es difícil Pero un simple Trozo de piedra Puede contarnos Un montón de cosas Pues sí Cualquier fragmento En estas sociedades Que solo podemos estudiar A través de la arqueología Es una de las Cuestiones importantes La prehistoria Que ocupa el 99% Realmente Del tiempo de la humanidad Sobre el planeta El único método De conocimiento directo Que tenemos Es la arqueología Hay muchas disciplinas Ciencias auxiliares Que apoyan Al método arqueológico ¿La arqueología Es una ciencia O una técnica? La arqueología Es ante todo un método Muy bien Me gusta esa pregunta Hay que ni uno Ni blanco ni negro Yo cuando estudiaba En la Universidad de Valladolid Siempre estábamos discutiendo Los historiadores Y los arqueólogos Yo era del caro Historiador De historia antigua Decíamos La arqueología Es una técnica De la historia A partir de la cual Se puede construir Bueno Es un método Es una disciplina Y luego Cada uno La practica De una manera Bueno Efectivamente Como se puede Pero lo que contábamos A partir de un pequeño trozo De una lasca de piedra Incluso una huella Restos de hollín En una cabaña Se puede reconstruir Se puede reconstruir Infinidad de elementos De la vida De esas personas Que estuvieron allí Pues sí Porque aunque hay Hallazgos excepcionales Lo habitual en arqueología Son los gestos reiterativos Los gestos de vida cotidiana Eso es lo que Lo que estudiamos Lo que nos permite De verdad avanzar En el conocimiento De cómo funcionaron Estas sociedades Y eso Cualquier resto Que nos han dejado Cualquier resto desechado Es tan importante Como el hallazgo En una tumba O en un tesoro Claro Imagino que Ahí lo importante Será encontrar Cápsulas del tiempo Porque como Yo recuerdo Antes lo decía En la Universidad de Bahía Yo tuve la suerte De ser alumno De Julio Manzano Que falleció Hace un par de años Era profesor De prehistoria Nos daba en primero De carrera Y él decía Que cuando En la prehistoria Cuando alguien Se iba de una aldea No dejaba Ni los casquillos De las bombillas Claro Porque se lo llevan Absolutamente todo Porque es todo útil Aunque sean elementos Que a nosotros Nos pueden parecer Baladí Como cerámica O incluso fragmentos Y a partir de ahí Es difícil Pero cuando se encuentra Una suerte de cápsula Del tiempo Salvando todas las distancias Como Pompeya O que ha habido Una catástrofe O un incendio Que ha colapsado todo Ahí imagino Que a pesar de esa destrucción Es más fácil Encontrar Más Normalidad De la vida De aquella época Nos permite ver Aquellos aspectos Que habitualmente Se pierden Por esa circunstancia Primero porque se aprovecha Y reaprovecha todo Y porque en general Y aunque quede fatal Decirlo así Lo que solemos encontrar Los arqueólogos En prehistoria Es basura Es lo que hemos dejado Lo que hemos desechado Pero es lo más importante Es lo que nos da Más información Porque es lo que no es Un gesto estudiado Es como somos realmente Y en ese caso Pues todo lo que podemos encontrar Que de alguna manera Sea efectivamente Un conjunto cerrado Es algo que nos permite Abordar aquellos otros elementos Que de otra manera Habríamos perdido No tenemos textos Que nos digan Cómo funcionaba Este mundo Y digamos Que son los mejores Manuscritos Que tenemos El Museo Arqueológico Nacional En donde estamos Recordémoslo Estamos haciendo este programa De ser historia Aquí en el corazón Del MAM Del Museo Arqueológico Nacional Cuenta con una muy buena Colección de prehistoria Pues sí Tanto en calidad Como en cantidad Del más de un millón De piezas que decía antes Carmen Más de la mitad Son prehistoria Que las piedrecitas Abultan mucho Son muy abundantes Efectivamente Y además En prehistoria Estamos acostumbrados De muy antiguo A recogerlo todo Precisamente porque Todo es importante Además De otros muchos restos No solo cerámica O piedra Sino los propios restos humanos O de fauna Que también dan Muchísima información Y que con el paso del tiempo Además Nos han permitido Obtener dataciones Que han enriquecido Mucho nuestro conocimiento Pero además Es una colección De primer nivel De calidad Primero porque El museo ha ido recogiendo No tanto directamente Como paulatinamente Ha ido recogiendo Las colecciones De los grandes pioneros De la arqueología Aquí están las colecciones De Juan Vilanova y Piera El gran catedrático De ciencias naturales Que es uno de los grandes Precursores La colección De Manuel de Góngora Cuyo libro Da origen Prácticamente A la disciplina Prehistórica En España Casi del mismo año De la creación Del Museo Arqueológico Nacional En 1868 Además la prehistoria Eduardo yo creo que En el siglo XIX Fue una de esas Ramas de la ciencia Que más adeptos tuvo Más que incluso Que Roma O que el mundo ibérico Que casi ni se le conocía Todo parecía como Que se decantaba Por el mundo De la prehistoria Que era quizás Lo más accesible Bueno Porque todavía No se habían generado Estas disciplinas Tan seguidas Y como ahora Y como lo podemos ver En los periódicos En los telediarios Lo que más nos atrae Son nuestros orígenes Y los orígenes Del ser humano La prehistoria Digamos Más antigua Era ya atractiva Para los Especialistas Del siglo XIX Cuando todavía No existía Ni siquiera La prehistoria Como disciplina Lo que Es una pena Pero luego Con el paso del tiempo De alguna forma Casi se ha revertido Y hoy Por desgracia Sentimos menos interés Por la prehistoria Que está quizás Un poco a la sombra Del boato Y la fastosidad De grandes culturas Como Grecia Roma Egipto Y sin embargo De la prehistoria Podemos disfrutar Y descubrir Cosas fascinantes Porque No es simplemente Hablar para muchos De prehistoria Se creen que es Estar en una cueva Y no tiene en realidad Nada que ver con eso Hay estructuras sociales Y no voy a decir Casi que civilizaciones El hecho de que no hubiera Escritura Les quita un plus Pero las estructuras Sociales que había Esos primeros intentos De comunicación Con el más allá Esos deseos De realizar enterramientos Con esas ideas De trascendencia Es apasionante También Sí, en realidad En la prehistoria Está el origen De todo lo que somos No solo el origen Como especie Incluso la existencia De humanidades Anteriores a la nuestra Sino que está Pues prácticamente Nuestros inicios Tecnológicos Pero la prehistoria No es solo La era de piedra Es también El neolítico Es también Las primeras edades De los metales Es el surgimiento De la economía De producción En la que en realidad Hemos vivido Hasta casi Mediados del siglo XX Al menos hasta el XIX En todo el planeta Y aquí hay regiones Que todavía siguen viviendo En ese nivel Es el origen Del surgimiento De las diferencias sociales Está el origen Del surgimiento Incluso De nuestra consideración Básica De lo que es el dinero Y lo que son los valores La conservación De la riqueza Y la transmisión De la misma La herencia No solo La herencia De los bienes Sino la herencia La posición De uno En la sociedad Todo eso Se desarrolla En la prehistoria Una chispa Prende la luz De una antorcha De pronto El interior De la cueva Comienza a cubrirse De tonos dorados Y rojizos Introduciendo los dedos En un cuenco Lleno de un líquido Oscuro Un hombre Empieza a realizar Marcas sobre las paredes Puntos Figuras geométricas Antropomorfos Animales Las paredes De la cueva Se cubren De vida Y naturaleza Y de pronto El tiempo Lo cubre todo Con oscuridad Y el silencio ¿Cuándo fueron Realizadas Estas pinturas? El arte paleolítico Ofrece infinidad De enigmas Que todavía Hoy no tiene solución Uno de ellos Es su cronología Las últimas investigaciones Colocan el arte rupestre español En el primer puesto Del ranking mundial Un hallazgo Que De alguna forma Nos hace replantearnos Una vez más Quienes somos Y de donde venimos Escuchábamos En la voz De Julio López Un corte Que yo le escribí Hace años Precisamente Con las nuevas dataciones Que se estaban haciendo En pinturas De la cornisa Cantábrica Que retrasaban Su antigüedad Miles de años Siempre ha estado Esa idea Lo comentábamos ahora Con Candela Con ese libro Del croniñón Tendemos a pensar Que la gente De la prehistoria Eran idiotas Y en absoluto Eran sociedades Muy sofisticadas Por ejemplo Recuerdo Bueno La propia orientación De Dólmenes De monumentos Megalíticos Esa orientación Hacia solsticios Ya nos está hablando De un pensamiento Muy elaborado Muy sofisticado Y muy imbricado Con todo lo que le rodea Sí Realmente En estas sociedades Que dependían Mucho más Del medio En el que se desarrollaban Que nosotros El conocimiento De ese medio Ya que no podían dominarlo En realidad No podemos dominarlo Tampoco nosotros Pero Que no podían Controlarlo De ninguna manera Era absolutamente Esencial E incluso La conversión De esa necesidad En creencias En valores En la ritualización De determinados comportamientos Entre Esa colección Maravillosa Que hay en el Museo Arqueológico Nacional De Prehistoria Eduardo Galán Como conservador Jefe del departamento Precisamente De Prehistoria ¿Con cuál se queda? Uy Hay tantas Que sería muy difícil Pero por poner Una pieza Emblemática Absolutamente Pues yo pondría Uno de los bifaces De San Isidro Que representan Como ya incluso Una humanidad anterior A nosotros Era capaz De concebir A partir de una Piedra Concebir Una pieza simétrica Perfectamente Trabajada ¿Qué datación tiene? Hace unos 200.000 años Antes de nosotros Lo dice como si fuera Antes de ayer Bueno En Prehistoria Estamos acostumbrados A que prácticamente Todo lo después Lo nuestro Es casi periodismo Sí, ¿no? Eso me decía Federico Lara Peinado Profesor de catedrático De antigua Finalmente De la Universidad Complutense De Madrid Que yo lo cambié Un poco La torra Decía que En la historia antigua Hasta la llegada De Alejandro Magno Eso es historia antigua Y después de Alejandro Magno Eso es periodismo Y yo siempre he estado Muy de acuerdo Con él Pero en cualquier caso Ya para acabar Eduardo La prehistoria Merece esa atención Que lo que decía antes Quizá no le hemos dado Y hay mucha gente Que me consta Esto es un rollo Hay que pasar por aquí Rápido La prehistoria Merece nuestra atención Porque no podemos Comprender Lo que viene después Si no somos conscientes De esos inicios Y de esa base Sí, desde luego Es la base Y yo creo Que en el montaje Actual del museo Hemos conseguido Hacer la prehistoria Razonablemente atractiva Con muchos audiovisuales Con muchas reconstrucciones Con muchos elementos gráficos No son solo objetos Sino se explica un poco Por qué esos objetos Son importantes Y reflejo de ese aumento De importancia Está el hecho De que bueno Hasta la guerra civil El museo tenía Una sala dedicada A la prehistoria Ahora ocupamos La mitad de una planta Con merecimientos Y realmente Es cierto Que estamos favorecidos Por el hecho De que al ser Lo primero que vemos Todo el mundo pasa Al menos por prehistoria No todo el mundo Llega a las últimas salas Del museo Porque el museo Es grande Es largo El cansancio De los museos Es una realidad Pero la parte de prehistoria Está al principio La parte de prehistoria Está al principio Y todo el mundo la ve Y realmente Le puedo decir Viéndola Le puedo decir Que la gente se para No solo pasa Y se sorprende De lo que está viendo No, porque está muy bien contado Y eso es trabajo De los conservadores Mérito de los conservadores Que hay en este Fantástico Museo Arqueológico Nacional Insisto Una vez más No me cansaré De decirlo Desde el que estamos Haciendo Este programa De ser historia Eduardo Galán Conservador Jefe del departamento De prehistoria Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito más De prehistoria En este caso Gracias a vosotros Bruto, amigo mío He venido en cuanto He sabido que estabas en Roma Casio Qué sorpresa No me he movido de aquí Ven, recuéstate ¿Deseas un vino? Gracias, bruto Nunca os haría rechazar Un vino de tus bovegas Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Estimadas señorías Se abre la subasta En este salón De la biblioteca real De Turín De entre todas las piezas Existentes en el lote Destacamos el códice Sobre el vuelo De los pájaros De Leonardo da Vinci Textos y dibujos Que formaban parte Del llamado Manuscrito B El cual fue desmembrado Hace dos siglos Y vendido al príncipe ruso Teodoro Sovashnikov La fecha que aparece En el códice 1505 Es la del proyecto De la prodigiosa máquina Pensada inicialmente Para batir las alas Y utilizando los músculos Humanos como energía Poder planear A través de las corrientes Del aire Señores Empieza la puja ¿Quién da más? Comenzamos este nuevo bloque De Ser Historia Escuchando un fragmento De una dramatización Que hace años Emitió en el programa Milenio 3 Sobre una subasta Sobre el códice Del vuelo de los pájaros De Leonardo da Vinci ¿Por qué traemos Este corte Que recrea una subasta A un programa Que estamos haciendo En el Museo Arqueológico Nacional? Pues porque En un museo De estas características No solamente hay piezas De arqueología No solamente hay piezas Que provienen De excavaciones Sino también hay piezas Que tienen otros orígenes Otras fuentes De este tema Queríamos hablar Con Marían Granados Que es conservadora Jefe De la sección De la Edad Moderna Marían Bienvenida a Ser Historia Hola, gracias A Marían le he puesto El playmobil De la mujer Más o menos Bueno, es un poco medieval Yo veo nada No, es un nada Marían Tiene unas llaves Y porque ella precisamente Es, como digo La conservadora jefe De esta sección De la Edad Moderna Y lo comentábamos El otro día Intercambiando correos electrónicos En el MAN No todo es arqueología No Y precisamente Todo lo que entró En 1867 A partir del real Decreto de fundación Del museo Había muy poca arqueología O sea Se llamaba Todo lo que entró Se llamaba arqueológico Según el decreto Pero porque entonces Era sinónimo de antigüedad O sea Un museo arqueológico Era un museo de antigüedades Y de entre todo lo que entra Entran las colecciones reales De antigüedades Del gabinete de historia natural Y de la real biblioteca Que fue biblioteca nacional Desde 1836 Y bueno Y aparte Todas las antigüedades De la escuela De diplomática Y una serie De objetos Que ahora mismo Están expuestos En las salas De edad moderna Que son Platería Muebles Porcelanas Instrumentos científicos Y claro La gente No se explica Por qué están aquí Pero en realidad Es que muchos de ellos Están aquí Desde 1867 Nada menos Que es cuando Se creó El Museo Arqueológico Nacional Lo decíamos No todo es arqueología Y por lo tanto Hay muchísimas piezas Que no vienen De excavaciones En realidad Casi todo lo que entra Incluso Lo que viene De excavaciones Muy al principio De la fundación Del museo Eran En piezas Coleccionadas O sea En piezas Procedentes Del coleccionismo Entonces Los propios Gabinetes De Historia Natural Y de Gabinetes De Antigüedades Incluso En la Real Academia De la Historia Tenían piezas Que habían Que habían sido Encontradas O halladas O habían salido De excavaciones Pero muy pocas Pero que estaban Descontextualizadas O sea Se conocía El contexto Arqueológico Pero en realidad Se trataban Como piezas Coleccionadas Como cualquier Otro objeto ¿No? Un objeto Que podía ser Pues una cerámica Antigua Como una porcelana Del siglo XVIII Un vaso griego Ya procedente De excavaciones Claro Todos Pero del siglo XVI O a lo largo De siglos Pero Sin que se hubiera Registrado Su hallado ¿No? Y entonces Esos vasos griegos Que tú has destacado Tanto Son piezas Arqueológicas Pero a la vez Procedentes Del coleccionismo Y de muchos De los que entraron Entonces No se conoce El contexto ¿No? Entonces Estamos en paralelo Con las piezas Que entraron Datadas Desde los siglos XVI Al XIX Porque claro Muchas de esas Piezas Lo acabas de anunciar Un poco Marían El hecho De que Proceden De colecciones privadas Que luego Se han donado Al museo ¿Cómo es el Mecanismo para Sí Bueno Una vez que entraron Todos los fundos Fundacionales Que Porque en parte Eran colecciones reales ¿No? Sí Que eran las colecciones De antigüedades No De anteriores Era la colección De antigüedades De la Real librería Que fundó Felipe V Nada menos Y luego Las colecciones De antigüedades El Real Gabinete De Historia Natural Que fundó Carlos III Y que a su vez Estaba formado Por un otro Gabinete De antigüedades Que había reunido Un ecuatoriano Y que vivía en París Franco Dávila Y que se lo ofreció A Carlos III En venta A cambio de ser director De ese gabinete De antigüedades Entonces Con las colecciones De Franco Dávila Vino el mismo Y fue el primer director De ese gabinete Que fue un museo Que fue enriqueciéndose Con compras Igual que este ¿No? Una vez que entra Todo eso Que son fundos Fundacionales Pues la gente Se entusiasma Se nota que hay unos años En los que era un honor Vender ¿Qué tus piezas? Sí Vender o donar piezas Al Museo Arqueológico Nacional Que además Se había visto Que eran de todas Las cronologías Porque incluso Llegaban hasta el siglo XIX O sea El Real Decreto de Fundación Dice que arqueológico Va a ser A efectos del Real Decreto Lo que llega al Renacimiento Pero de hecho Están recogiendo Como fondos fundacionales Piezas Que rebasan muchísimo Esa cronología Que incluso Llegan al propio siglo XIX De la fundación En el Museo Claro Porque nosotros Lo hemos comentado En la primera parte En el cronovisor Con Jesús Callejo Esos descubrimientos De la Dama de Elche De la Dama de Baza Todas las piezas Los exvotos Del Cerro de los Santos Claro Son piezas Que proceden De excavaciones Arqueológicas El Museo Arqueológico Nacional Se sigue nutriendo De estos métodos Lo escuchábamos al principio Ese corte de una subasta Sí Sí, sí A través de la Junta De Calificación De Exportación Y De Adquisición De Obras de Arte Que son los que Valoran las compras Que a veces Proponen particulares O proponemos Los técnicos del museo Se estudia La conveniencia De adquirir Ese bien cultural Como lo llamamos En sentido amplio Porque la función De todos estos objetos Es la de crear cultura Y a través nuestro En un museo Pues se valora Si puede entrar En nuestra colección Porque completa una laguna Porque la enriquece En la colección Que ya había De piezas similares Y bueno Realmente Todos los departamentos Ya nos nutrimos A través de esas compras En subastas A través de donaciones O a través de compras directas A vendedores Que ofrecen Y según el proceso Que he comentado Pues se llega Se aconseja la compra Para el Estado En muchas ocasiones Lo hemos visto En televisión Cuando surge la polémica De que aparece Una pieza muy valiosa En una subasta En Londres En Nueva York En Suiza En Francia Corríjame si me equivoco María Engranado Es conservadora Jefe de la sección De Edad Moderna Aquí en el MAN En el Museo Arqueológico Nacional El Estado Tiene el derecho De tanteo A esa compra Pero en el extranjero No Aquí dentro de España Es lo que iba a decir Las subastas españolas Antes de que salga La pieza No Eso es otra cosa O sea Lo que tú A lo que tú te refieres Es la exportación El Estado También tiene derecho Un derecho preferente De compra Sobre el bien Que se quiere exportar Porque el particular Que lo posee Hace una solicitud De exportación Necesita una autorización Para que ese bien Salga de España Y en esa autorización Tiene que En esa solicitud Tiene que declarar El bien O sea Tiene que hacer Una valoración Una tasación Y el Estado Tiene derecho De preferencia De compra De ese bien Porque también En la exportación En la solicitud Se declara Si la exportación Va a ser temporal O sea Si ese bien sale Y vuelve a España O si va a salir Y hay la posibilidad De que se venda Y que ya definitivamente Se pierda Para el patrimonio histórico español Y bueno Pues el Estado Ha arbitrado Una serie de medios Para poder conservar Piezas muy importantes En el patrimonio español Y en el caso De su departamento ¿Cómo se nutren las piezas? Porque estamos hablando De la edad moderna Pues a partir del siglo XVI XVII Bueno Ahora mismo En los últimos años Ha habido compras En subastas De porcelana De buen retiro Porque este museo Es uno de los dos españoles Que tiene La mejor porcelana De buen retiro De España Bueno La porcelana De buen retiro Son nuestras porcelanas Españolas Creadas en una fábrica Que fundó Carlos III En el jardín Del parque Del palacio De buen retiro Y es una porcelana Bueno Pues a nivel mundial Pues no se considera Los especialistas extranjeros Pues no la consideran Como la de Sebre Pues es verdad Pero para nosotros Es nuestra porcelana Y aparte de eso Es que El estudio de esas piezas Aquí en el Museo Arqueológico No conlleva Solamente un estudio estilístico Formal O de motivos decorativos O las influencias No Conlleva mucho más O sea Conlleva llegar Al significado De esas piezas En la historia De la tecnología O en la historia Social Por ejemplo Como eran tan importantes Las porcelanas Para los reyes Para la representación De su prestigio Se ha conlleva Una serie De aspectos Muy interesantes Que es lo que Queremos transmitir Porque enriquece Pues la visión De la pieza Y su valor cultural Desde luego Que sí La misma pregunta Le voy a hacer Que le echo A todos los invitados Los conservadores Que han pasado Hasta ahora En su departamento Pues hay piezas Realmente espectaculares Pero si tuviera Que quedarse con una ¿Con cuál se quedaría? Sin dudarlo Con el vaco neperiano Yo no me quedaría Con una porcelana A pesar de lo que me gustan Y de lo que me interesan Hay una pieza única En el mundo En este museo Que está además Estudiada y publicada Por los historiadores De la computación Que es una máquina De calcular Ideada por Por John Napier Y publicada En 1617 En un tratado Que él llamó Radologiae John Napier Fue el inventor De los logaritmos Y él inventó Aparte de los logaritmos Unas varillas De hueso Grabadas Con los múltiplos Para hacer multiplicaciones Sin hacer Un gran esfuerzo mental Una suerte De protocolculadora Sí Y entonces Él inventó Uno muy sencillo Un abaco Que se llama Huesos de Napier Que son unas varillas Muy chiquititas Así como Huesos Pero inventó Otro que se llama Prontuario Y de ese No hay otro Ejemplar en el mundo Que el que tenemos aquí Y además Realizado por alguien Desconocido En el siglo XVII Basándose En el tratado De Napier Y bueno Pues realmente Es que tiene un valor Histórico Incalculable Además parece Que está relacionado Con el Real Monasterio Del Escorial Y que las multiplicaciones Que permitía hacer Estaban relacionadas Con la astronomía Entonces es una pieza Importante En la historia De la ciencia Española Una pieza Bastante mágica Siempre Lo mismo comentábamos Con Carmen La subdirectora Quizás Al ir al Museo Arqueológico Nos dejamos Arrastrar Por la belleza De los retratos Romanos De los Arcófagos Egipcios Pero hay Objetos Que nos acercan Mucho más A las inquietudes Que tenía el ser humano Hace siglos Como esta Calculadora Entre comillas Que comentaba Exactamente Y yo les invito A ir a las salas De Moderna Que precisamente Son las que Comentaba Eduardo Que es a las que más Se tarda en llegar Porque Todo el mundo Empieza por la prehistoria Pero el recorrido Histórico del museo Termina en la edad Moderna Y exactamente Termina justo En la época De fundación Del museo Por Isabel II Hay que Al final Los últimos Serán los primeros Lo mejor del museo Puede quedar al final Como es este caso En este caso Tenemos piezas Singulares Únicas en el mundo Que se están apreciando Mucho Pues ahora Que no se las está Exponiendo Con un criterio Estrictamente De historia Del arte Sino que En contextos Históricos Donde contamos Lo que se puede ver A través de esas piezas Respecto a la historia económica La historia social El gusto Lo importante Yo que sé Pues hemos metido Hasta temas relacionados Con la vanidad Y la filosofía Del siglo XVII Es fascinante Es fascinante Lo que se puede Descubrir Entre esas salas Entre todas esas piezas Si sabemos Buscar Y sabemos mirar Con curiosidad En los objetos Que en esta ocasión Nos ofrece El Museo Arqueológico Nacional Marian Granados Conservadora Jefe De esta sección De edad moderna Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias a ti Desde que me aceptó Como su discípulo Hace 25 años Leonardo es la persona Con la que más tiempo He pasado Nos conocimos en Milán Siendo yo un niño Era el día De la Magdalena Lo sé Porque Leonardo Lo apuntó En uno de sus miles De cuadernos Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena SER Esos artistas Restauradores Que comenzaron Y a los que Tenían este oficio Como un oficio secundario Y que desde luego No se le reconocía Para nada Que tuviera Era un trabajo Digamos Muy artesanal No tenía en absoluto Ninguna vertiente Investigadora Pero desgraciadamente Ahora tampoco En todas las instancias Se reconoce Esa vertiente Investigadora A la restauración Tenemos que seguir Peleando por ello También el libro Tiene algo Que a mí Bueno Teníamos bastante claro Pero no estaba documentado Y es que El Museo Arqueológico Nacional Ha sido una referencia En la conservación De materiales arqueológicos Con sus luces Y sus sombras Sus momentos buenos Sus momentos malos Pero desde luego Fue la institución Que puso en marcha Esta disciplina Escuchábamos a Concha Cerujano Restauradora De este Museo Arqueológico Nacional En la presentación De un libro 150 años de conservación Y restauración En el Museo Arqueológico Nacional En el MAN Un trabajo De Carmen Dávila Buitrago Concha Cerujano Nos hablaba Sobre la importancia Que tiene la restauración Y como en los inicios De esa historia Del Museo Arqueológico Nacional En el último tercio Del siglo XIX Pues tuvo Una importancia Vital Quizás no comprendida En décadas Posteriores Pero que últimamente Como vamos a hablar A continuación Con nuestra invitada Pues parece que Ha recuperado Un poco el reconocimiento Y el valor Que tiene este trabajo Teresa Gómez Espinosa Bienvenida a Ser Historia Gracias Encantada Teresa Gómez Espinosa Es la jefa Del departamento De restauración Podríamos decirlo así De este Museo Arqueológico Nacional Teresa Escuchábamos ahora A Concha Cerujano Hablar de esos Inicios Cómo ha cambiado En un principio Esa restauración Estaba más vinculada Casi al mundo De las bellas artes Y sin embargo Cien años después Más de cien años después Es un sentido Absolutamente distinto Lo que tiene La restauración Y el reconocimiento Del trabajo Que ustedes hacen Pues sí Ha pasado de ser Realmente Tener un concepto De reparación De todo ¿Vale? De artesanos De pégale el brazo Este que se le ha caído Ser hábil A convertirse En una disciplina Científica Que a su vez Son trabajos Muy Requiere la colaboración Entre otras disciplinas Y es algo Y es algo Muy interdisciplinar Entonces Afortunadamente Hoy día La figura Del conservador Restaurador Está mucho más Valorada Y reconocida Los criterios Y las formas De actuar También han cambiado Muchísimo Claro Porque no solamente Hay que tener Esa sensibilidad Para comprender Lo que es Una obra de arte O incluso Un objeto Que ha tenido Una utilidad En la antigüedad Sino que también Hay que saber Un poquito De química De un montón De otras ciencias De otras disciplinas Que todas ellas Convergen En definitiva En un trabajo Extraordinariamente complicado ¿No? Como es la restauración De bienes Así es Es importantísimo Tener conocimiento De los materiales Con los que estás trabajando También es muy importante Tener criterios Hoy día Existen unas normas O unos criterios Internacionalmente reconocidos Que cualquier restaurador Que se precie Respeta La formación Pues en estas carreras Que antes eran diplomaturas Hoy afortunadamente Ya son grado Es un paso más En el reconocimiento De los restauradores Y en estas En esa formación Pues hay química Hay Bueno Tiene que tener Unos conceptos básicos De química Y aparte De las habilidades manuales También tiene que tener Ese respeto Hacia la obra Porque restaurar Siempre decimos Lo importante Es la mínima intervención Cuanto menos Se intervenga En una obra Mejor Cuanto menos Se note la intervención También mejor Por eso También Al hilo de esto Actualmente Bueno Sobre todo En las dos últimas décadas Y más Cada vez Estamos incidiendo más En una disciplina Que es la conservación preventiva Es ese trabajo oculto Que no se ve Pero que es mucho trabajo Y pues Los visitantes Los usuarios Vienen al museo Ven las piezas Las restauraciones Hasta más vistos A veces se vende Se ha restaurado Bueno Se vende Entre comillas Se ha restaurado Tal obra Las ponemos Ha quedado maravillosa Y la restauración Por ejemplo También quiero decir No es simplemente Una limpieza Como dicen Dices No es que se limpia Simplemente limpiar No es algo Que va Que va mucho más allá Pero la conservación preventiva Es importantísima Porque si mantenemos Unas buenas condiciones ambientales Si tenemos controlados Los factores de riesgo Los factores agresores Que son muchos No solamente La temperatura Novedad relativa Ahora estamos trabajando Mucho con La contaminación ambiental También Porque lo mismo Que nos afecta A todos Afecta A los bienes culturales ¿No? La luz La luz Por supuesto El biodeterioro En fin Son diferentes factores Todos convergen Y eso Tenemos que tenerlo controlado Tenemos que saber Qué es lo que tenemos Cuáles son esos riesgos Y tenemos que controlarlo Y cuando A mejores condiciones De conservación Lógicamente Menos restauraciones Que eso sería Verdaderamente lo ideal En su trabajo Como restauradores ¿Piensan En el futuro? Es decir Utilizan técnicas Imagino que sean reversibles La posibilidad De que bueno Es que ahora No se puede hacer así Porque no tenemos El desarrollo tecnológico Suficiente Para poder Realizarlo Pero esperemos Que dentro de unos años Haya nuevos materiales Etcétera Se pise también Un poco En ese futuro Efectivamente La intervención Siempre Insisto Tiene que ser Mínima Hay piezas Que requieren De una intervención Más a fondo Naturalmente Entonces Pues se llega A pensando Además En lo que En lo que ha dicho Que El avance De la tecnología Ha sido Impresionante En los últimos Años Y sigue Siéndolo Entonces También Se toman Muestras Ahora Los análisis Físico-químicos Y los análisis Sobre todo Antes se tomaban Muestras Y siguen tomando Cuando hablo de muestras Me refiero A micromuestras Hoy día Casi no es necesario Porque Los análisis Es lo que llaman Análisis no invasivos Las piezas Se estudian Se pueden analizar Sin tocar Para nada La obra Un caso Muy reciente Ha sido El estudio De las momias Del man A través De los escáneres Que ya hablará También se referirá A Mari Carmen Hemos podido acceder Al interior De sacerdote En Spamedo Sin tocarlo Y porque no tiene Atabuz Si hubiera tenido Atabuz Tampoco Hubiera sido Siquiera necesario Sacarlo Luego hay otros Ahora mismo Los análisis De ADN O las pruebas Que hacemos De carbono 14 Pues ya las muestras Son mínimas Ahí sí que hay que tomar Una muestra Es inevitable Pero son micromuestras Se me ha adelantado Un poco Yo tenía pensado Preguntarle ahora Precisamente Por esas nuevas tecnologías Han avanzado Infinidad De pasos En los últimos En los últimos años Y nos permiten Bueno Restaurar Recrear Ver qué aspecto Pudieran haber tenido En origen Que eso yo no sé Si se les escapa Un poco De su campo De trabajo Pero en cualquier caso La restauración Se ha convertido Con el paso de los años Escuchábamos en este corte Al inicio De este bloque Casi en un trabajo Artesanal Que se lo dabas Casi a un pintor Para que te tape Ese rojo Que se ha perdido Y te ponga Unas matizaciones Es casi un trabajo De investigación También De cómo se pudieron Haber hecho Esas piezas Esos colores Esas formas Hace miles de años En una pieza Egipcia Griega O romana Tiene también Su parte De investigación Sí Tiene una parte Importantísima De hecho Antes de intervenir En una pieza Siempre hay que realizar Unos estudios previos Pero os decía Es muy importante Conocer Los materiales Constitutivos De cada bien cultural Es la comparación Que se suele hacer Siempre Cuando uno va al médico No a todos Cada uno Es un mundo Entonces Cada enfermo Es un mundo Cada enfermo Es un mundo Pues cada bien cultural Es un mundo Entonces tenemos Que tener en cuenta No solamente Los materiales Constitutivos A ver Antes de intervenir Tienes que saber Que productos Vas a utilizar Un pigmento No reacciona De la misma manera Dependiendo de su composición O de la técnica De ejecución También Importantísimo Conocer los materiales Las técnicas de ejecución Para eso Necesitamos siempre La colaboración De especialistas De laboratorio Ustedes Mantienen Más o menos Cohesión En los métodos De trabajo Hay diferentes Corrientes De restauradores Unos más invasivos Otros menos Antes lo comentaba Hay una serie De leyes internacionales Por así decirlo De convenciones internacionales Para ir por un camino Determinado Ser lo menos Invasivo Posible Pero hay diferentes Corrientes Dentro de las Técnicas Y los trabajos De restauración Bueno yo creo Que en ese sentido Por ejemplo Europa y Estados Unidos Hay diferencias Bueno la escuela italiana La tradición De la restauración En Italia Yo creo que hoy en día Con las cartas de restauro Con todos los documentos Con la cantidad De encuentros Y de publicaciones Que hay En cualquier museo De Como el museo arqueológico Cualquier museo importante Seguimos todos Los mismos criterios Y estas normativas Nos ceñimos Y cada vez Pues la gente Está más concienciada Es como No ponerte delante De una obra Y decir El restaurador Yo voy a hacer esto A veces sí Son piezas Depende del tipo De intervención Pero no Las decisiones Sobre todo A veces no son unilaterales Se toman en equipo Primero Conocemos la obra Sabemos que le pasa a la obra Y una vez Que conocemos Todo eso Es cuando se decide Qué criterios Y qué metodología De intervención Se va a seguir Y yo creo que Cada día está más generalizado Y que la corriente Es la misma Le envidio En su trabajo De poder estar Casi a diario Tocando este tipo De objetos Teresa Gómez Espinosa Como digo siempre A nuestros invitados Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias Continuamos En el Museo Arqueológico Nacional Vamos a dar paso A nuestros compañeros Del boletín de noticias De las 3 de la mañana Las dos en la Comunidad Canaria Y nosotros A la vuelta Seguimos intentando Como siempre Hacer un poquito Más de historia Hasta ahora Estás escuchando Ser Historia En la cadena Ser Con Nacho Ares El sol sale en Benisuef Ciudad situada En el Egipto Medio Donde se aloja El equipo español Esta ciudad Está situada A 20 kilómetros De Ignacia del Medina Yacimiento Donde excava La misión española A las 6 de la mañana El equipo español Desayuna en el hotel Para reponer fuerzas Durante toda la jornada Les espera un camino De aproximadamente Media hora Para llegar al yacimiento Por la carretera comarcal El viaje lo hacen En una furgoneta Que se alquila cada año Continuamos en Ser Historia En este programa especial Que estamos realizando En el Museo Arqueológico Nacional Y llega un momento Muy especial para mí Antes decía al principio Ese primer contacto Que tuve Con las piezas arqueológicas Cuando apenas tenía 15-16 años En esa exposición antigua Del Museo Arqueológico Nacional Era la primera vez Que yo veía el rostro De personajes A los que había Bueno Me habían fascinado Durante años Siendo un crío La primera vez La primera vez que me podía Casi poner nariz con nariz Con una antigua momia Con esculturas Con relieves Con pinturas Con saptis En definitiva Un poco los inicios De lo que siempre Me ha enamorado Y me ha apasionado Que es el antiguo Egipto Escuchábamos ahora Al comienzo de este bloque Un fragmento De un documental En busca de un tiempo olvidado Que os recomiendo A todos Que lo busquéis En el canal de YouTube Y que viene a reflejar Un poco Los últimos trabajos Que está realizando La misión arqueológica española En Heracleópolis Magna Ignacia Almedina Una misión Del Museo Arqueológico Nacional El lugar En donde nos En donde nos encontramos Y que dirige Nuestra invitada Mari Carmen Pérez Díez Mari Carmen Bienvenida de nuevo A Ser Historia Muchas gracias Muchas gracias De invitarme de nuevo Estoy encantada De estar con vosotros Es un placer Y un honor Como decía antes Que Que Siendo niño Luego la conocí Por primera vez En una conferencia Un ciclo de conferencias Que hubo aquí En el arqueológico En el año 90 91 Que estuvieron José Manuel Galán Miguel Ángel Molinero Polo Y José Ramón Pérez Acino Como tres expertos españoles Que estaban estudiando fuera En aquella época Pues eran todos estudiantes Al igual que yo Que ya estudiaba En la Universidad De Valladolid Y bueno Pues esos vericuetos Y esas casualidades Del destino Ha hecho Que nos hayamos cruzado Los trabajos En innumerables En innumerables Ocasiones Mari Carmen ¿Cuándo empiezan Esos trabajos En la Heraclópolis Magna? Bueno Los inicios Son hace muchos años Y además Aparte De los comienzos De la excavación En sí Es que yo creo Que un poco Al comienzo De la egiptología En los estudios En España Porque Desgraciadamente España no tenía tradición En egiptología Por su historia Porque había estado Mucho más volcada Hacia América Y bueno No teníamos La tradición Que tenían Otros países europeos Como Francia O Alemania Entonces Con motivo De la construcción De la presa De Asuán Que se iban A perder Los restos Que estaban Debajo De lo que después Fue la presa Se organizó Una campaña internacional Promovida por la UNESCO Y para hacer La salvaguardia De estos restos Invitaron a España Invitaron a todos Los países del mundo Y España Fue una de las Misiones más activas Dirigidas por el profesor Almagro Hay que recordarle Porque realmente Fue el pionero De todo esto Entonces Después de cinco años De trabajo Antes de que se inundara Toda la zona Lo que es actualmente El lago Nasser Pues se terminaron Las excavaciones Y los gobiernos Regalaron A Cielo En el reparto De excavaciones A los países Participantes Una parte de lo hallado A nosotros Al Museo Arqueológico Nacional Nos entregaron Más de tres mil piezas Y también A raíz de aquello Fue la concesión De las excavaciones En la Cleópolis Magna Y el templo de Debod Entonces Empezó en el año 66 Con el profesor Martín Almagro Hasta el año 84 Una serie de misión De campañas Un poco interrumpidas Por la guerra con Israel Etcétera Hasta que en 1984 Yo lo cuento Porque es muy Muy interesante Una vez Estaba yo aquí en el museo Y yo acabo de sacar la pieza En la plaza Por oposición Nos llamaron De la embajada del Cairo Bueno Que están diciendo A los egipcios Que hace mucho tiempo Que no venís Que vais a perder El yacimiento Que vais a perder La concesión Que está todo el mundo Deseando acogerla Y que a ver Que a ver Que pasa Que si la queréis Yo le dije Don Martín Me voy mañana Sí Mañana mismo Sáqueme un billete Y al día siguiente Bueno Al día siguiente Estaba en la embajada De España Diciendo La queremos La queremos La queremos Y entonces De esa manera Pues los dijimos Bueno pues nada Adelante Nos dieron el permiso Y desde 1984 Hasta ahora He ido Hemos ido todos los años Un mes aproximadamente Excepto 2011 Que fue la revolución O sea que Una larga trayectoria Además es una excavación Apasionante Desde el punto de vista histórico Y desde el punto de vista Arqueológico Grandes protagonistas De la historia De la arqueología Habían estado en este lugar antes Como Flinders Petrie Y también por la época El periodo histórico Esos dos periodos intermedios De los que apenas Hay información En otros lugares de Egipto Y que vosotros Estáis sacando Pues casi a paladas Cantidades ingentes De datos Para reconstruir Esos momentos Tan convulsos De la historia Sí Es que es uno De los yacimientos Más grandes Que se pueden encontrar Ahora mismo en Egipto En Egipto Es una ciudad entera Efectivamente Habían excavado Poca gente Estaban Nadil Pitrie Algunos servicios Antigüedades Pero realmente Los españoles Hemos tenido la suerte De encontrar un yacimiento Que es muy duro Para trabajar en él Porque estamos en una zona Muy difícil De excavación De estancia Una zona peligrosa Pero realmente Yo nunca supe Por qué habían elegido Este yacimiento Pero realmente Se agradece Entonces Dentro de la Concesión española Hemos tenido la suerte De encontrar Dos necrópolis Una del primer periodo intermedio En el momento Las dinastías Novena y décima Que era Cleópolis Era la capital de Egipto Estamos hablando Más o menos Hace casi cuatro mil años Dos mil antes de Cristo Aproximadamente Y luego otra Del tercer periodo intermedio Del tercer periodo intermedio De las dinastías De las dinastías 22 a 25 Estamos hablando Del siglo IX Al siglo VII a C.C. Ahora estamos trabajando En el templo del Dios local En el templo del Jerishev Que también nos está dando Muchísimas Muchísimas alegrías A pesar de que ya estaba Empezaba a excavar Por Flinders Petri Pero Muchos años De muchas emociones De muchos hallazgos Sobre todo De muchas interpretaciones Empezar a entender La historia La historia de Egipto De la historia De esta ciudad Que tanto ha aportado Y que no se sabía Hemos sido nosotros Los que estamos escribiendo Esta historia Y además Muchas de esas piezas Lo decías Se pueden ver En el Museo Arqueológico Nacional Hay algunas piezas Que vienen de la excavación Que ahora ya no se puede sacar Pero antiguamente Hasta 1980 Existía el reparto De excavaciones De la Cleopolis Con Egipto Y entonces se podía sacar Pues depende Por ejemplo Si había tres cerámicas iguales Pues dos eran para ellos Y una para nosotros También hay Bastante Como dos o tres mil piezas Algunas están guardadas Y entonces Bueno Lo bueno que tienen Estas piezas Están aquí ahora expuestas En el Museo Es que claro Al tener Cronología Al tener procedencia Pues claro La pieza se valora muchísimo más Porque claro Muchas veces Los objetos que llegan aquí Están un poco desprovistos De contexto Gracias a nuestros estudios Y tal Puedes encontrar Bueno pues esto puede haber venido aquí Lo estamos estudiando Pero claro Unas piezas Tan 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 concretas Que tienen contexto arqueológico Es que eso Es importantísimo Porque además Unas se pueden relacionar Con otras Por ejemplo Todos los amuletos Que nos hemos encontrado Todos estos Ya al tener una cronología A mí me están llamando De todos los sitios Diciendo Ah claro Esto está publicado Y esto es de esta época Porque nosotros tenemos En nuestra colección A lo mejor 40 piezas iguales Que no teníamos ni idea De lo que eran Pero gracias a vosotros Gracias a este contexto Podemos fecharlas A partir de ahora Entonces yo creo Que esa contribución A la historia Es muy muy importante Que estamos haciendo Y se puede ver aquí Entonces Hay una vitrina Y muchas otras piezas Expuestas en las salas De Egipto Y además La Egiptología Es una ciencia Relativamente joven Tiene poco más De dos siglos Se da esa datación Ese año 1822 Cuando San Polión Descifra la escritura Jerolífica Como el inicio Del nacimiento De la Egiptología Como disciplina científica Como tal Antes lo comentabas Petri, Nabil Estuvieron trabajando allí Pero hay que Reexcavar Y en muchas ocasiones Reinterpretar Lo que ellos habían Puesto por ejemplo Escrito porque La ciencia avanza La ciencia avanza Sí y además Hay que tener en cuenta Las condiciones de Trabajo de aquella época Las condiciones de trabajo Y la noción Bueno, por ejemplo Frientos Petri Pues hay que agradecerles Desde comienzos Del siglo XIX Que él tuvo Un cierto método Arqueológico Es decir Hizo un estudio De una secuencia De la cerámica De época prodinástica Y luego Procuraba encontrar Dar la procedencia De todos los objetos Y estudiarlos Pero normalmente La arqueología En finales del siglo XIX Era encontrar objetos Nada más Eran Auténticos ejércitos De 500 obreros 500 operarios Pues todos en fila Adelante Y ya Bueno Pues todos Excavando Un a otro Y encontrando piezas Es lo único que interesaba Se arrasaban muros Se arrasaban cerámicas Se llevaban consigo Por delante Todo lo que no Y claro No se han dado cuenta No nos hemos dado cuenta Hasta hace poco tiempo Lo importante que resulta Pues simplemente Por ejemplo En Ignacia En el Acleópolis El estudio de la cerámica Es que es esencial Porque la cerámica Es la que te da En muchas ocasiones Toda la estratigrafía Todo el estudio Yo creo que Uno de los momentos Fíjate que más me emocionaba Aparte de alguna Entrada Cuando de repente Ante una estratigrafía Que era una pared Que me miraban Y me miraban Y me decía ¿Por qué te pasa? Que acabo de entender todo O sea Ahora mismo Lo acabo de ver todo Esto es de esta época Esto tal Esto tal Esto viene aquí Aquí hay una intervención De no sé qué Y claro Todo eso había sido Gracias al estudio de la cerámica De cuatro cosas más que así Que al lado teníamos Las grandes tumbas Con los vasos canopos Con los usepides y tal Y era una emoción También claro Cada vez que entrabas a la tumba Que llegabas allí Que nos venía todo el pueblo A ver ¿Qué vais a abrir la tumba? Yo el primero Yo el primero No, yo los primeros Que somos Que no sea Que nos toque la maldición De las bombas Te iba a comentar Porque lo acabas de anunciar un poco El yacimiento como tal Es enorme Porque no solamente está El templo de Jerisev La necrópolis La ciudad Es gigantesco Hay aspectos De intervención humana En todos los campos Sí Porque fíjate En cada Todo Todo el equipo Bueno Pues hay gente Hay un poco Investigadores Y profesionales De todos los departamentos Y de todas las especialidades Pero fíjate A mí una de las cosas Que más me ha gustado Que más Ha sido Cuando vino El astrónomo Juan Antonio Belmonte Porque es que empezamos a entender La estructura de la ciudad Es decir Todo está en función Un poco de las estrellas Cómo están orientados Los templos Por qué Qué relación tiene con el río Con el río Nilo Que está bastante lejos De donde estamos nosotros ¿Por qué la estrella Canopo El que está orientado El templo Que está orientado Hacia ella Cómo se imbrican Entre sí Todos los templos En función Del gran templo De Jerishef Y cómo van En su eje En paralelo Es decir Ya es un estudio general Es un estudio De toda la ciudad Que es lo importante Que es lo interesante No solamente una parte De la misma Sino que ya Todo empieza a encajar Empieza a encajar El templo Aquí la necrópolis Claro evidentemente Por aquí va la vía profesional Cuando del templo Sacaban la estatua del dios Para llevarla Tenemos el bar del Yusuf Que era el río Pues entonces Yo ya me la imaginaba Por aquí a Jerishef Que llevaban los sacerdotes Y la llevaban por la vía profesional En Andas En su barca Y entonces le metían en el río Y yo ya Seguramente a la necrópolis O a algún otro templo Que todavía no hemos descubierto Pero Pero Es que tienes toda la egiptología En Heracleopolis Toda Tienes templos Y estudios De Ya te digo Estudios de astronomía Fueron absolutamente fascinantes Luego otro por ejemplo A los antropólogos En los antropólogos Encontramos Una La necrópolis del TPI Estaba reutilizada En la dinastía 25 y 26 Y encontramos Más de mil individuos Más de mil individuos Que los veías Y dices Ay pobre mío Si es que son cuatro esqueletos Pero estudiados En conjunto Que cada año Ha venido un antropólogo Nos han dado una información Que bueno Realmente No 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 se tienen De ningún sitio Sabemos enfermedades Fueron excavadas Fueron excavadas Entre 1984 y 2013 La necrópolis Del primer periodo intermedio Dinastías novena y décima Y la del tercer periodo intermedio Dinastías vigésimo segunda A la vigésimo sexta En la primera En la primera Fueron halladas Una serie de tumbas Dispuestas en calles Con cámaras de piedra Y adobe Y unas impresionantes Falsas puertas Con inscripciones Muchas de sus paredes Estaban decoradas Con pinturas La necrópolis Del tercer periodo intermedio Estaba formada Por grandes tumbas De piedra y adobe Con sarcófagos De piedra En su interior Se hallaron Collares de oro Y lapislazuli Vasos canopos Escarabeos Uxeptis Y piezas de plata Fascinante Lo que habéis encontrado Maricarmen Pérez Dí En esta excavación De Heraclópolis Magna Lo contabas ahora Con un entusiasmo Que transmite Realmente la emoción Que se siente En un lugar Como este ¿Cómo es trabajar ahí? En Inés y en Medina Porque es Fuera De cualquier lugar Turístico Está en el Egipto Medio En zona Relativamente peligrosa Que dicen Y tal Pero como la gente Luego ahí es súper amable Encantadora ¿Cómo es el trabajo En un lugar de estos? Pues mira Es conocer El Egipto auténtico El Egipto rural Efectivamente Allí estamos A 120 kilómetros Al sur del Cairo Pero metidos En la zona ya A la entrada del Fayum Y allí no va nadie Bueno cuando viene alguien A visitarnos Es una fiesta Claro Pero Yo que estaba trabajando En Luxor He visto una diferencia Que no me lo creía Decíamos que no me había venido Yo a Luxor Y me lo cambio Esto está lleno de blanquitos ¿No? Lo otro día nadie Y allí Pues efectivamente Vivimos en un hotel En la Venezuela Que es la ciudad Que está a 20 kilómetros Porque es que allí No podemos vivir en otro sitio En Ignacia Es un pueblito Es una aldea Y bueno Vamos todos los días Estamos desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Tenemos una pequeña casita Que ha construido El gobierno español Donde es un almacén Y comemos allí Bueno Y estamos todo el día Todo el día en el yacimiento Trabajando con los operarios Los obreros Son gente de allí Alrededor de las casas Algunos han trabajado con nosotros Toda la vida Desde que son como mis hermanos Y ya entienden Ya saben Allí ya saben lo que hay que hacer Porque cada grupo Hay un equipo de cada arqueólogo Lleva un grupo de personas Una zona que yo le asigno Y entonces 10, 15 o 20 operarios Con cada uno Pero bueno Están los especialistas Pero que de verdad Es que pueden ir solos ya Pero porque claro Llevan 30 años Y como me hacéis un agujero Es que os mazo Pero muy bien Y luego El contacto con la gente de alrededor O sea Como estamos Con las casas Donde viven los niños Todo el día Y nada más llegar Es un té Otro té Otro té Otro té Cuando llevo Y por la BEL 25 Le digo bueno Ya mañana Ha sido un recorrido Saludamos a todos Nos quieren muchísimo Yo ya he visto Tres generaciones Los primeros Los hijos Y ahora ya están Los nietos Ya están los nietos Y claro Bueno Sabemos que Efectivamente Es una zona peligrosa Porque es en el Fayum Donde están los más musulmanes Siempre vamos con el ejército Siempre Un coche delante Detrás Un otro detrás Con las metralletas Que nos queda un poco de miedo Pero yo estoy más segura Porque la gente de allí Son los que nos protegen Realmente ¿Cómo van a tocar A Carmen y a su sesilla? A los españoles Nos puede pasar algo No te digo que no Pero realmente Es que nos quieren tanto Porque Es que están trabajando Todos con nosotros Los maridos Los niños Yo cojo a los niños Que vengan para acá Que si me compras Si me regalas un chocolate Desde cuando vamos Con los caramelos Y bueno Y bueno Es un contacto con lo que es La realidad del pueblo egipcio La realidad Lo que está pasando De verdad Que es sumamente enriquecedor Tenemos todo Lo antiguo y lo moderno Estamos todos encantados De poder seguir en este sitio Es muy duro Muy duro Muy duro Pero maravilloso Enormemente gratificante Imagino Hemos coincidido también En el avión A veces Yendo para allá Cuando vais con el equipo Para trabajar Pero luego Claro Que da la vuelta El trabajo más No voy a decir administrativo Pero más de despacho Con la investigación La bibliografía Y luego además Ser la conservadora jefe De este departamento De Oriente Próximo Y de Egipto Además Egipto Es imagino Uno de los departamentos Una de las salas Las diferentes salas Que tiene Pues de las que más interés Suscita Entre los visitantes Los niños Por todo eso Que genera El antiguo Egipto El misterio Lo desconocido Las momias Las pirámides Es un mundo fascinante Sí, realmente Dentro del museo Yo no es porque Lo quiero decir yo Pero vamos Es que es así Pero historia y Egipto Son las salas más visitadas Del museo Y bueno Efectivamente Tienen ese atractivo Que la gente Viene ya directamente A verlas Y bueno Yo he visto Personas Auténticamente emocionadas Y buscando información Porque Claro Mi faceta Digamos De conservadora De directora Del departamento Es muy semejante A la de la excavación Porque yo Me emociono con todo Entonces De repente Simplemente Ver una pieza Las lecturas diferentes Que puede tener una pieza Un objeto De repente Ves Y dices Esto lo voy a explicar Así Pero es que también Lo puedo explicar De esta manera La tecnología La decoración El uso Para qué servía Cada cosa Entonces Una misma pieza Que ya cuando llegan Al museo Vienen desprovistas De su sentido original Porque son Se quedan un poco Pues les falta El ambiente Donde se crearon El olor El incienso Por ejemplo Las procesiones Entonces Yo las miro Y digo Bueno Aquí hay que sacarles Un poco de partido A esto Un nombre Un nombre A ver Quién es este señor Cómo vivió Cuándo vivió Y claro Todo esto es un poco Lo que intentamos expresar Y explicar En la exposición Es decir Que siempre que haya Una inquietud Del visitante Ante el objeto Que se pregunte ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está así? ¿Por qué era? ¿Por qué está colocado aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Qué me están contando ellas? Yo siempre lo digo Quiero explicar la egiptología Desde el punto de vista De ellos Cómo la concebían de Egipto No cómo lo vemos nosotros Sino cómo lo veían ellos Esa conversación Que tienes con ellos Permanentemente Que hombre Yo he tardado mucho tiempo En llegar Que yo les miro Y sigo me están hablando Los entiendo Además ese factor humano Tenemos apenas Un par de minutos Las últimas investigaciones La reconstrucción del rostro Por ejemplo De Nespamedu Te hace Pues confluir De una manera muy directa ¿No? Con cómo eran Que así te puedes Atrever a entrar en su cabeza En su corazón Saber cómo sentían Cómo pensaban Y eso me imagino Que debe ser fascinante Es fascinante Efectivamente Es lo que hemos hecho Ahora mismo Lo que hacía Teresa Antes Lo de las momias El estudio con la Quirón Haciendo una tomografía Y donde hemos encontrado Todos los amuletos Y todo lo que tenía Dentro la momia Que bueno Que efectivamente Nos han revelado Estudios históricos Religiosos Y magníficos Que nos hemos quedado fascinados Viendo a los delantes De una pantalla Cuando salían De repente Una momia Que no hemos tenido que tocar Y estaba llena de amuletos Y llena de joyas Son cosas que Que te emocionan Y que no acabas nunca No acabas nunca De No te cansas Seguirías y seguirías Vingo el lunes El martes Pues habrá que volver Habrá que volver Maricarmen Aquí al Museo Arqueológico Nacional En un futuro Para que nos sigas transmitiendo Con esa pasión Pues todo lo que envuelve Al mundo del Antiguo Egipto A esta excavación Que tiene el Museo Arqueológico Nacional En Heraclópolis Magna En Ignacia Almedina Maricarmen Peredíe Conservadora jefe De esta sección De Egipto Y Próximo Oriente En el MAN En el Arqueológico Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchísimas gracias A ti Nacho A todos Llegamos al final Al final de este programa Quería dar de nuevo Las gracias A todo el público De este salón de actos En el Museo Arqueológico Nacional En donde hemos realizado Este programa Quería dar las gracias A la propia institución Al Museo Arqueológico Nacional A todos los conservadores Que han pasado por esta mesa A Paco Fernández Ávila Que es el técnico de la sala Que nos ha ayudado Desde esta mañana A preparar todos los cachivaches A José María Sendra Nuestro técnico A los mandos De esta máquina del tiempo Un aplauso para él Por favor A Fermín Agustí En la producción del programa A Ana Caballero También Que está por aquí Haciendo fotografías En las redes sociales Un aplauso para ellos Y también Un recuerdo muy especial Para Estrella Martín Y Remedios Palomo Del Departamento de Comunicación A todos ellos Muchísimas gracias Nos escuchamos aquí En la cadena SER Hasta la semana que viene Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!